Rige, ah bueno, de la medianoche, paro de 80 líneas de colectivo en el AMBAFEDE, dale, dale, dale. Paro Nacional de Colectivos, por 12 horas, recién como lo dice la claca, esto se realizó hoy en el plenario de la agrupación Juan Manuel Palacios. Por lo que tengo entendido, no voy a hacer la lista completa, pero está hablando de casi todas. De 0 a 12, es decir, desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía, toda la mañana, horario en el que la gente sale a laburar, sale al trabajo. Exactamente, son muchas las líneas de colectivo, pero no las han especificado, así que deberían hacerlo, porque claramente la gente va a tener que cambiar. Ahí está la verdad la milanesa, ahí le digo a Pitrola, es el sueldo más bajo de la región, salvo Venezuela en dólares, el de los obreros y los trabajadores argentinos. Me quiere decir, cuando Macri estaba, que tenían un sueldo mejor, en inflación del 40%, estaban todo el día en la calle. Me quiere decir, ¿dónde está la izquierda? ¿dónde están los sindicatos? ¿dónde están los piqueteros? Pero como no dijiste que Bellivoni vive en la calle vos. Sí, Bellivoni solamente, salvo Bellivoni te dije. ¿Cómo Bellivoni solamente? Solamente. Después los demás están ocupando sendos cargos, sendos sillones, y vos lo sabés. Y manejan miles y miles de millones de pesos. Bellivoni, dirigente de Polo Obrero, cuando salieron los obreros del neumático, criticaron a los obreros del neumático porque fueron a la huelga a defender un salario. Y fíjate lo que lograron, una paritaria, un sindicato donde el Partido Obrero tiene influencia, una paritaria que sigue el costo de vida. Y les dolió en el alba. ¿Y qué te parece? Porque la clave, la clave, la clave, la clave... Pondrías un bucle en la provincia de Buenos Aires. Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar a ver si aprendés un poquito. Te dejo hablar, te dejo hablar, te dejo hablar, porque no me contestás ninguna de las preguntas que te dicen. Pero cómo no te voy a contestar, hemos luchado por el salario, va con todos los gobiernos. Bueno, contestame una, a ver, decime... He luchado por el salario, va con todos los gobiernos. Decime que vas a hacer una seguridad en la provincia de Buenos Aires, vos que tenés ideas de izquierda, que odiás a la policía, que odiás a la ejército. No, 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 pará, me quería decir algo del paro. No me deja terminar, no me deja terminar. Yo lo que estoy diciendo es que los sindicatos del neumático hizo una paritaria que sigue el costo de vida y 10 puntos arriba. Eso es un ejemplo para el movimiento obrero argentino. Defender un salario equivalente a la canasta familiar, que lo reventó Macri y lo revienta Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Eso les duele de la izquierda. Quieren venir a gobernar para aplicar más reforma laboral. Por eso atacan a los trabajadores que luchan. Esa es la posición de esta gente. Bien, ahí le responde, pero Rochi, ¿qué pasa con el paro? No, te iba a decir cortito, mañana vamos a tener entonces paro de todos los colectivos de la UTA. O sea, mañana hay 12 horas, o sea, son más de 80. Es de 12 de la noche a 12 del mediodía. Exactamente, y no solamente en el AMBA, sino también en la Costa Argentina, en Santiago del Estero, en Jujuy y en Santa Fe. Así que atención. Bien, a ver, repetime las provincias, dale, a ver, paro de transporte mañana de colectivos, dale. Por favor, atención, Santa Fe, Jujuy, Santiago del Estero, la Costa Argentina y el AMBA, 80 líneas de colectivos, los pertenecientes a la UTA, a partir de las 12 de la noche del día de hoy, es decir, la madrugada de mañana, día viernes hasta las 12 del mediodía, sin colectivos. Y insisto con esto porque me afecta a mí el tren que llega a Retiro, por las sobras del viaducto. Así que sin tren, sin colectivos. O sea, que mañana no hay tren ni subter. Mañana la gente que viene del conurbano bonaerense le va a costar bastante llegar a la capital, Fede. Sí, Fede, ¿qué tenés que agregar? No, estaba repasando justamente parecido a lo que decía Rochi, hay que aclarar que importante, ahora lo vamos a aclarar, la cantidad de líneas son 80, vamos a ver si podemos contarte para que empieces a planificar tu día de mañana, pero está vinculado con lo que dice Rochi, con lo que tiene que ver con UTA. ¿Qué pasa, Marcote? ¿Qué querés? No, acá, mirá, acá estamos discutiendo quizás la izquierda o nosotros los macristas, pero la realidad es que esto se debe a que estamos en una situación extrema. Este 102% de inflación que las entidades privadas, bancos y los organismos internacionales están prohibiendo hasta un 130% de inflación. Virtualmente la realidad es que es otra, cuando vamos a comprar ese billete de mil pesos desaparece instantáneamente y estamos casi en un proceso al borde de la hiperinflación. Acá hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. ¿Hablas de hiperinflación? Sí, 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 esto, este es el paso, pero acordate los procesos, acordate los procesos, acordate los procesos, acordate los procesos hiperinflacionarios. ¿Vos decís Macri por hiperinflación? ¿Querés sembrar el terror? No, no, estoy, espera, vos estás explicando alguna realidad, yo te estoy explicando otra realidad. Estamos en una situación de descontrol, acá no hay absolutamente ninguna, está, la situación salarial tremendamente complicada, la situación y la infraestructura, hoy la infraestructura no puede soportar la realidad de la demanda, el tema seguridad, estamos en una situación complicada en serio. ¿Tema seguridad está en la agenda de los políticos, Mucio, o no? No, en absoluto. ¿No está, no? No, obviamente, en absoluto. El otro día rompieron la comisaría, pero no porque para sacar a los delincuentes de adentro, pidiendo seguridad. En matanza. ¿Puedo la quejarse porque ya no...? En matanza, es un desastre. Además estamos todos en modo campaña, ¿viste? Que todos proponen cosas, todos dicen que no, porque yo haría lo que hace Bukele, no porque yo haría lo que hace este, yo haría lo que hace este, yo haría lo que hace otro. No, no, pero yo no estoy hablando de vos, estoy hablando de los que son candidatos y a la vez ocupan por los políticos actuales. Dame el mensaje a la gente. Bueno, mirá, tenés un mensajito que describe perfectamente lo que siente la gente del otro lado. ¿Qué van a saber esos dos que están ahí sentados? Ahí es lo que quiere estar sin luz, ¿qué saben lo que es estar sin luz, sin agua? ¿Cómo la padecemos la gente humilde, laburadora? O sea, dejen de hacer política con la necesidad de la gente. Si una vez que suben, todos se olvidan de lo que prometen. Y lamentablemente la gente siente eso. Es fuerte, por eso yo digo hoy que ningún partido de los tradicionales, ningún partido de los tradicionales, hoy en su momento en el 2015 el macrismo tuvo un cheque en blanco. La gente sabe que no le fue bien. Va a ser una elección muy difícil para todos. Por eso yo pregunto, ¿será el momento de la izquierda? El único frente que aún no gobernó. Dame un minuto, me voy a la tarde cuando volvemos. También nos vamos a ir a Cañuelas, donde hubo un tremendo felicidio con el móvil ahí. Y seguimos debatiendo el futuro de la Argentina. No te muevas de la pantalla de Crónica Chévere.